Con firme, con fiesto alegre, cantando libre Quiero llevar este canto amigo a quien nos pudiera necesitar Yo quiero tener un millón de amigos que así más fuertes poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos que así más fuertes poder cantar Vengan conmigo a ver los campos, canten conmigo también mi canto Pero no quiero cantar solito, yo quiero un coro de pajarito Quiero llevar este canto amigo a quien nos pudiera necesitar Yo quiero tener un millón de amigos que así más fuertes poder cantar Quiero tener un millón de amigos que así más fuertes poder cantar Quiero crear la paz del futuro, quiero tener un hogar sin muros Quiero a mi hijo pisando firme, cantando alto, corriendo libre Quiero llevar este canto amigo a quien nos pudiera necesitar Yo quiero tener un millón de amigos que así más fuertes poder cantar Quiero tener un millón de amigos que así más fuertes poder cantar Yo quiero amar siempre en esta vida, sentir calor con la mano amiga Quiero a mi hermano sonrisa al viento